en la transmisión del evento, desactiven sus micrófonos y cámaras. Según, a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Agricultura, Dijecaleta, hemos programado el desarrollo del taller Cultivo de Truchas en Sistemas Convencionales, la cual tendrá la participación como ponente al ingeniero Carlos Mendoza Mendoza, especialista en acuicultura del Fondepes. A continuación, daremos detalles de su perfil. Ingeniero Carlos Mendoza Mendoza, ingeniero pesquero-acuicultor, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en Argentina sobre piscicultura y diploma en ESAN, sobre planes de negocios en acuicultura. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector acuícola, especializándose en manejo técnico para la producción de trucha. Actualmente, labora como especialista en la de acuicultura en el Fondepes. También tendremos la participación de un panel de profesionales conformados por un invitado de gran experiencia y un profesional de Fondepes. Nos acompañan esta vez el biólogo Carlos Alfredo Mastrócola Durán, biólogo con más de 35 años de experiencia en el sector acuícola, especialmente experiencia con la especie trucha. Ha sido jefe de procesamiento y jefe de crianza en piscifactoría Los Andes. También ha sido jefe de producción en COIPESA, proyecto de crianza de trucha en el mar, así como jefe de crianza en el centro piscícola El Ingenio. Además, cuenta con más de 20 años en la actividad de ventas de alimento balanceado para la acuicultura. Ha sido asesor técnico comercial para la firma Alicorp y actualmente se desempeña como asesor técnico comercial de la firma NALTECH. Nos acompaña también en el panel el biólogo Gimael Huamán Romanín, biólogo con especialidad de ecología y recursos naturales, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con estudios de maestría en gestión ambiental y biodiversidad. Cuenta con 11 años de experiencia en la actividad de truchas y peces amazónicos, desarrollando actividades como jefe de producción en la piscigranja de Sibayohuato, en Quimbiri, y especialista en el proyecto de siembra y repoblamiento de truchas en el distrito de Vinchos, Ayacucho. Se desempeñó en el cargo de director de acuicultura y medio ambiente de la dirección subregional de la producción en Andahuaylas, en la región Apurímac. Actualmente es el responsable de la unidad de transferencia tecnológica en Ayacucho-Brain del Fondepes. Para dar inicio a la exposición, tenemos el agrado de presentar al director de la Dijecareta, biólogo Carlos Calderón Deza, a dar las palabras de bienvenida del presente evento. Adelante, biólogo. Gracias, Carlitos. Estimados amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien de salud, al igual que a sus familiares ante esta terrible pandemia del COVID-19 que está azotando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo y que esperamos que acabe lo más pronto posible. Simplemente recomendándoles también cuidarnos, ya que al cuidarse uno, cuidamos a nuestros familiares y a nuestras amistades. Continuando con el ciclo de talleres virtuales en la agricultura, la cual es una actividad productiva considerada por la FAO como contribución a la sostenibilidad alimentaria en el mundo, asimismo, mediante el decreto legislativo 1195 que fue modificado en el artículo 2 con la ley 3728, declara de interés nacional la promoción y el fomento del desarrollo de la agricultura sostenible. En tal sentido, esta actividad debe ser considerada de interés nacional para la reactivación económica de la agricultura post-COVID-2019 para el desarrollo de la economía peruana y principalmente para contribuir con contrarrestar la administración infantil principalmente. En esta oportunidad, el ingeniero Carlos Mendoza Mendoza disertará sobre las experiencias obtenidas por el FONDEPEZ en el tema cultivo de truchas en sistemas convencionales. Asimismo, contamos con la participación de destacados profesionales como los biólogos Carlos Mastrócalo, invitado nuestro, conocido nuestro, y el biólogo Gimael Guamán, quien viene elaborando en la zona de Braden, allá en Cucho, quienes impartirán sus respectivas experiencias. A nombre del Ministro de la Producción, José Salardín, el jefe de FONDEPEZ Álvaro Reynoso y de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de la Agricultura, le damos la más cordial bienvenida a este taller virtual, al cual declaro inaugurado. Gracias, director. Queremos pedir a los participantes que, si existiesen algunas fallas en la red, mantener la calma, que el equipo técnico lo solucionará en el menor tiempo posible. A continuación, daremos la palabra al ingeniero Carlos Mendoza Mendoza. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Para mí realmente es un placer estar con ustedes en esta mañana, agradecer a la Dijekaeta, que me permite esta oportunidad. Hoy día vamos a desarrollar el tema del cultivo de trucha en sistemas convencionales. A ver. Bueno, primeramente, hablar de sistemas convencionales. Estamos hablando de un sistema que ha sido implementado desde los inicios de esta actividad. Es decir, hablar de sistemas convencionales es hablar específicamente del cultivo en estanquerías. Este sistema se ha desarrollado desde los inicios de esta actividad comercial. Entonces, en la actualidad seguimos trabajando en este sistema con resultados lógicamente buenos aplicados por nuestros productores en el ámbito nacional. La presente exposición va a estar basada específicamente en el desarrollo de este cultivo, basándonos específicamente en las buenas prácticas de manejo. Es decir, las buenas prácticas de manejo va a ser transversal en todo el cultivo, en el desarrollo del cultivo de truchas, motivo por el cual el desarrollo de esta ponencia va a estar basada en ese punto. Las buenas prácticas en relación, por ejemplo, a los puntos o factores determinantes que vendrían a ser la infraestructura piscícola, el recurso hídrico, la semilla y el alimento. Vamos a comenzar. Este va a ser el orden del trabajo que vamos a desarrollar hoy. Comenzamos a ver si vamos a desarrollar el tema basados en el manejo técnico de la agricultura o en las buenas prácticas de manejo. Hay que darle una definición a este manejo. Podríamos definirlo como un conjunto de actividades, procedimientos que me van a permitir el desarrollo eficiente o el desarrollo ideal de nuestra especie de cultivo. Lógicamente, en el marco sanitario, respetando el marco sanitario, en armonía con el medioambiente, que nos permitan obtener un producto inocuo y de bajo costo. Asimismo, también tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar dentro de los estándares que nos exige el mercado. Es lógicamente para el producto que va a ser llevado a estos mercados. O sea, mi finalidad es llevar el producto al mercado. Entonces, tenemos que también estar en el mercado dentro de estas exigentes. Entonces, las buenas técnicas nos van a permitir tener mejores precios, menores costos, mejor productividad y una mayor rentabilidad. Lógicamente, teniendo un costo bajo, voy a tener una utilidad mayor y esto se va a reflejar en mi rentabilidad. Y la productividad va a estar directamente relacionada con el buen manejo que yo pueda tener con estos animalitos en mi cultivo. A ver, comenzamos con la primera, con el primer punto que es la infraestructura. Vamos a hablar primeramente de la infraestructura hidráulica. Básicamente, esta infraestructura es netamente de la ingeniería civil, pero con competencia también con la ingeniería acuícola. Porque esta infraestructura va a ser construida para poder darle las condiciones al cultivo, a la piscigranja, como un ente productor. Es decir, la boca toma, que es el primer punto que vamos a tocar dentro de esta infraestructura hidráulica, es una infraestructura que me ha permitido derivar el agua del recurso hídrico del río hacia mi piscigranja. Lógicamente, esta boca toma, el objetivo de la boca toma es asegurar una cantidad mínima de agua todo el año, con la cual yo voy a poder hacer la planificación de mi producción en mi piscigranja. Entonces, la idea es que esta infraestructura pueda tomar un agua mínima, sosteniblemente durante el año, a fin que yo no pueda tener problemas en la planificación de mi producción. La otra infraestructura importante también dentro de este ítem es el deserenador. El deserenador es una infraestructura que nos va a permitir bajar los sólidos en suspensión del recurso hídrico. Principalmente, va a tener una mayor dinámica, una mayor fuerza en su desempeño en los momentos de lluvia. Sabemos que en nuestras zonas saltandinas entre los meses de diciembre a marzo, son los momentos de lluvia y son momentos donde el agua se enturbiese y es el momento donde el deserenador cumple una función muy importante. Por ejemplo, hay piscigrafas que a veces no cuentan con esta infraestructura y van a tener ciertos problemas en su cultivo. Por ejemplo, uno de ellos y el principal creo yo es el tema de que esta agua turbia puede pegarse en las branquias de los peces y puede hacer que la transferencia del oxígeno del medio al organismo pueda ser deficiente y esto conlleva que el animal se estrese y la conversión de alimento a carne sea deficiente y eso es lo que se quiere evitar. Otro punto capaz es el tema de que el animal capaz no va a poder visualizar bien el grano del alimento y lógicamente va a tener problemas. El fondo del estanque si no hay una buena limpieza se va a llenar de este barro de este cieno y pues no va a ser muy bueno para desde el punto de vista sanitario mantener un estanque entonces el desagrador va a ser muy importante porque nos va a permitir eso tener aguas limpias en nuestra piscina acuérdense que la trucha es una especie de mucha exigencia de oxígeno y una calidad de agua exige una buena calidad de agua entonces el desagrador va a cumplir esa función. El canal principal es también parte de este ítem de infraestructura hidráulica que es el que se va a encargar o en todo caso nace en la bocatoma ahí va a nacer el canal principal que va a ser el encargado de transportar las aguas hasta mi piscina pasando lógicamente por el desrenador ahora la dimensión de este canal principal va a ser determinante en la producción que yo pueda tener en mi piscina granja ya que el agua el agua que yo pueda tener disponible en mi piscigranja va a estar directamente relacionado con nuestra producción a mayor cantidad de agua la producción que yo tenga va a ser mayor entonces el canal principal va a tener esa función de transportar la cantidad de agua necesaria la cantidad de agua necesaria que me permita tener una producción a la que yo planifique lógicamente también acá en la construcción del canal hay que considerar capaz una ampliación es decir aguas superiores a la que capaz inicie cuando inicie el negocio es decir darle una amplitud en relación a su volumen a fin de que yo pueda más adelante poder ampliar mi producción o incrementar luego hablamos ya de la infraestructura piscícola la infraestructura piscícola es específicamente hablamos de los estanques los estanques igualmente tienen que tener un diseño adecuado a fin de que me permita poder facilitar el manejo facilitar el manejo cuando se haga el cultivo en sí los estanques tienen que ser generalmente alargados rectangulares a fin de que cuando ingrese y salga el agua haya un movimiento total de la masa de la masa acuática las alturas también tienen que mucho que ver un estanque no es recomendable que sea mayor a 1,2 metros por ejemplo a fin de que como le decía la dinámica del agua pueda hacer que toda esta masa pueda tener un movimiento adecuado y evitar que haya lugares donde no haya mucho movimiento que no es muy recomendable entonces la idea de la estanquería es que sea una infraestructura que tenga esa facilidad de ingreso y salida de agua un movimiento total de la masa de este recurso y que sea que nos permita trabajar de manera adecuada los recambios a fin de poderle dotar de una oxigenación a los peces en cultivo entonces es muy importante también este diseño igualmente el tema de la pendiente tiene que tener una pendiente que permita estos movimientos estas características que por lo general es 1% el otro punto que también es vital es los parámetros es el segundo punto que vamos a tratar vamos a hablar específicamente ahora de los parámetros fisicoquímicos del agua de cultivo acá por ejemplo es muy importante estamos tomando como ejemplo tres o tomando como referencia tres 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 factores o tres parámetros que es el oxígeno disuelto la temperatura y el pH bueno el oxígeno como ya hace un momento se dijo la trucha es muy exigente en este en este en este parámetro se recomienda se recomienda que el oxígeno disuelto en la piscigranja esté sobre los 6 miligramos por litro únicamente que esto va a depender mucho también de las altitudes de las condiciones del agua pero lo ideal es que se mantenga sobre los 5,5 o 6 miligramos por litro a partir de poder nosotros dotar de la cantidad de oxígeno necesaria a los animales y puedan desarrollar de la manera como lo tenemos planificado el otro parámetro es la temperatura lógicamente la temperatura es muy determinante en cualquier especie acuícola la trucha tiene un rango un rango referencial que podríamos darlo desde 9 a 17 grados celsius ideal de 9 a 11 para el tema por ejemplo de sala de incubación de sala de incubación reproducción de 11 a 17 un rango para el tema de engorde dentro de ese rango dentro de esos rangos de temperatura el animal se va a desarrollar de manera adecuada permitiéndonos tener un crecimiento rápido y lógicamente una mejor rentabilidad en los negocios respetar siempre estos rangos definitivamente hay por ahí algunos factores que puedan hacer que me permiten tomar alguna decisión que capaz pueda afectar el tema del desarrollo pero lo importante es mantener siempre los rangos establecidos como se muestran los cuadros el otro el otro punto importante es el pH el pH es el potencial de hidrógeno igual este pH por ejemplo los rangos flutuan entre 0 a 14 siendo 7 el neutral lo ideal en cultivo de trucha es mantenerlo en 7 7 es lo ideal pero a veces como ustedes saben en la naturaleza a veces no podemos encontrar lo ideal pero más o menos si presentamos un rango óptimo con la cual podría funcionar muy bien no podría tener quizás problemas los peces al momento de hacer su cultivo la idea es que no estén tampoco muy bajo menor a 6 también el pH no es muy bueno puede causar algún tipo de irritación en las branchas que permita que el cultivo o en todo caso que la transferencia del oxígeno del medio al organismo el otro punto que vamos a desarrollar dentro de dentro de este ítem es el manejo hídrico teniendo ya el agua teniendo el agua ya adecuada de acuerdo a los parámetros establecidos en la diapositiva anterior acá podemos hacer vamos hemos puesto un ejemplo práctico un ejemplo referencial de cómo es el manejo de las aguas a ver por ejemplo yo tengo un módulo de cultivo que implica por ejemplo 11 estanques son 4 estanques de ingordes 3 estanques de juveniles y 4 estanques de alevinaje entonces ese es mi módulo yo con ese módulo voy a calcular la cantidad de agua que yo necesitaría para un cultivo específico por ejemplo los estanques de ingorde van a tener unas dimensiones de 3 por 30 por 1,1 de altura de agua entonces hablamos que los estanques de ingorde van a tener 99 cubos de capacidad los estanques juveniles igual van a ser de 2 por 20 con una altura de agua de 1 metro 40 metros cúbicos y los estanques de alevinaje de 1 por 10 por 0.8 metros de altura que equivale a 8 metros cúbicos de capacidad entonces cada uno de estos estanques va a tener un recambio de agua entonces acá hablamos de la tasa de recambio de agua los recambios de agua vamos a tratar de definirlos el recambio de agua es el a ver es el uso es el uso del agua en una unidad de tiempo que es una hora por ejemplo en una hora a ver pongamos un ejemplo un estanque de 10 metros cúbicos en una hora tendría que cambiarse una vez enteramente es decir esos 10 metros cúbicos tendrían que cambiarse en una hora una vez eso implica que la renovación la tasa de renovación es una una por hora equivalente a 24 recambios por día si a ese mismo estanque yo le doy mayor ingreso de caudal se puede recambiar dos veces dos veces en una hora entonces el cambio en todo caso el llenado y el vaciado del estanque dos veces en una hora implica de su volumen total implica que la tasa de recambio es dos entonces la idea de los recambios es darle mayor ingreso de agua a fin de poder incrementar el oxígeno en medio ahora estos recambios están relacionados directamente con las cargas es decir a mayor oxigenación en el estanque yo voy a tener yo voy a poder incrementar o colocar más truchas más kilos por metro cubo ya hay tablas establecidas lógicamente que son tablas referenciales en relación a estas cargas para el ejemplo se va a trabajar con dos recambios de agua para los estanques de engorde igualmente dos recambios de agua para los estanques de juveniles y tres recambios de agua para los estanques de alevines siempre a los estanques de alevines en las proyecciones en las programaciones siempre se le da una mayor renovación porque esa etapa es muy crítica son pequeños y también el crecimiento que tienen es superior cuando en relación a las otras etapas entonces teniendo esas consideraciones se calcula el caudal entonces para los estanques de engorde por ejemplo con esas dos renovaciones de agua yo voy a tener que tener un caudal de ingreso de 55 litros por segundo para mi estanque de engorde un estanque de engorde yo tengo cuatro estanques de engorde entonces para mi batería de estanque de engorde igual a necesitar ustedes ven en el cuadro 220 litros por segundo ahora en relación a mis estanques juveniles lo mismo voy a tener dos recambios de agua mi volumen mi cubicaje es 40 metros cúbicos que significa si le doy dos recambios por hora implica que este estanque se va a recambiar dos veces en una hora es decir 80 metros cúbicos en una hora implica que su caudal de ingreso va a ser de 22 litros por segundo aproximadamente igual en los estanques de la vinaje es mayor la cantidad de recambios pero en volumen es menor porque son más pequeños los estanques son 8 cúbicos según el cálculo son 6,7 litros por segundo de ingreso de agua por cada uno de estos estanques tengo cuatro estanques implica que esta batería de la vinaje va a necesitar 26,7 litros por segundo entonces la necesidad de agua para poder poner en marcha esta pisigranja va a ser de 300 litros por segundo aproximadamente 313 litros por segundo entonces la connotación de la necesidad o en todo caso del uso de agua va a estar netamente en la planificación los recambios que yo le pueda dar y en relación a eso también la carga si yo estoy trabajando con dos recambios de agua implica que va a haber una oxigenación medianamente importante implica que las cargas para el ejemplo para el ejemplo se está utilizando 25 kilogramos por metro cúbico perdón 30, 30, 30 kilogramos por metro cúbico entonces con 30 kilogramos por metro cúbico yo voy a poder tener una biomasa de aproximadamente 3.4 toneladas en cada uno de mis estanques de engorde no tengo 4 estanques de engorde que es mi módulo entonces implica que cada cada batch va a tener una producción de aproximadamente 13 toneladas no casi 14 toneladas entonces este batch o en todo caso este módulo productivo va a tener una producción inicial de 14 toneladas no 14 toneladas no por siempre yo voy a programar 300 horas al año implica que voy a producir con este módulo 40 toneladas como digo lógicamente este es un ejemplo donde estamos ya lógicamente para el ejemplo o en todo caso para la ejecución o para la planificación perdón de este programa hay que tener ya datos de la oxigenación de altura de altitud ¿no? el lugar donde voy a desarrollar el proyecto ¿no? a fin de que sea mucho más certero el tema de los cálculos de producción y usos de agua entonces para este módulo la producción anual va a ser de 40 toneladas con esa tasa de recambio y con la carga ¿no? que es de 30 kilos lógicamente una vez que inicie el negocio una vez que iniciemos el cultivo vamos a tener que tener ciertos ajustes ¿no? los ajustes viendo quizás capaz puede soportar un poco más de carga ¿no? entonces en la próxima siembra ya no sembraré por decir ya no sembraré 20 mil sino voy a sembrar capaz 22 mil o 22 millares 23 millares ¿no? a fin de que yo vaya midiendo ¿no? hasta qué punto de soportabilidad pueda tener el cultivo ¿no? en relación al consumo de oxígeno y al factor de conversión que pueda obtener lógicamente tenemos que siempre tener como datos referenciar el factor de conversión ¿no? si el factor de conversión comienza a subir implica que si las cargas capaz que estoy colocando son muy altas entonces el factor de conversión va a subir ¿no? entonces el factor de conversión va a ser el elemento ahí que me va a permitir a mí desviar si realmente puedo seguir cargando o no ¿no? son los ajustes que uno que uno tiene que que implementar al momento del inicio de esta actividad ¿no? al final poder tener una carga ideal ¿no? para mi pisegrama que puedo decir sea capaz de 25 kilos 30 o 35 ¿no? entonces con eso ya podría yo tener una idea mucho más clara ¿no? de mi capacidad productiva ¿no? con las condiciones que tengo en ese momento el cuadro que vemos que está abajo es un cuadro que está relacionado directamente con eso ¿no? con las cargas y con los recambios de agua ¿no? por ejemplo por ejemplo como decía este cuadro lógicamente está está sujeto lógicamente ¿no? a la disponibilidad de oxígeno ¿no? que pueda tener el medio ¿no? y esto relacionado directamente con las altitudes a ver para el ejemplo por ejemplo tenemos si hablamos de un recambio por hora o la tasa de recambio de agua es 1 implica que es un recambio por hora entonces las cargas que más o menos se establecen van a estar entre 20 a 25 kilómetros por metro cúbico ¿no? que implica que la producción con el mismo módulo ¿no? con 3 siembras voy a poder producir 23 toneladas aproximadamente entre 23 a 29 toneladas que indica que con 20 o 25% perdón con 20 a 20 kilómetros de 20 a 25 kilómetros usando una cantidad de agua de 170 litros es decir de acuerdo a las renovaciones de agua yo voy a poder tener mis cargas ¿sí? referenciales con las cuales yo voy a poder marcar mi producción en base también a las siembras ¿no? y la necesidad de agua que en este caso con un recambio sería 170 litros por segundo el otro punto que vamos a tocar hoy es el tema de la alimentación la alimentación como ustedes saben el alimento es el insumo más caro dentro del cultivo tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de este insumo ¿no? por ejemplo vamos a presentar en esta diapositiva las características de un alimento ¿no? de un buen alimento lógicamente que tendría que yo escoger ¿no? durante el abanico que tenemos en el medio entonces estas características de un buen alimento van a permitir promover un crecimiento rápido lógicamente tiene que el animal crecer mucho más rápido ojo acá que a veces el crecimiento no solamente va a depender del alimento sino también de las buenas prácticas como dije es transversal el tema de las buenas prácticas de manejo teniendo un crecimiento rápido yo voy a tener bajas conversiones alimenticias ¿no? asimismo yo voy a tener pues una menor contaminación al medio el animal estando fuerte y bien alimentado resistente a las enfermedades los costos también los costos también van a ser efectivos van a ser bajos en relación a mi producción y este insumo me va a permitir a mi determinar la calidad de la carne es decir teniendo un buen alimento yo puedo tener un buen producto al final una buena calidad que lógicamente es lo que pide el mercado siempre es la calidad del producto entonces esas son las características capaces del alimento que tendría yo que considerar al momento de poder elegir este insumo ahora yo como puedo reducir los costos bueno se habla de costos en relación a la alimentación porque el alimento en relación al costo es aproximadamente el 65% o 70% del costo de producción de la tucha entonces por eso que acá vamos a hablar acerca de los costos en relación al alimento entonces como yo puedo reducir los costos dentro de mi cultivo en relación al alimento pues conociéndolo conociendo el cultivo en sí conociendo mi biomasa que tengo en cada estanquería las tallas que tengo de los peces manejar por ejemplo las cargas como se habló hace un momento las cargas hasta cierto nivel que no causa efecto negativo en el cultivo es por eso que se hablaba de que hay que comenzar una vez que se inicia el negocio hay que comenzar a marcar las cargas hasta hasta un nivel que no me causa efecto igualmente las tasas de crecimiento son anticipadas porque estoy llevando un buen cultivo es preciso mis datos que yo tengo de biomasa hay que hacer lógicamente los inventarios es muy importante los inventarios que más adelante vamos a hablar acerca de ello el alimento igualmente hay que hay que dosificar hay que darle de una manera adecuada pesándolo en base a las tasas de alimento los registros de producción son también muy importantes porque me van a permitir registrar todas estas actividades los registros dentro de la pisigranja o dentro del uso o dentro del desarrollo de esta actividad son esenciales hay que tener registros para cada una de las actividades a fin de que yo pueda en un momento dado utilizarlo para poder analizar algún tema específico o poder tomar una decisión en relación a un problema o algo que yo quiera programar o proyectar por eso es muy importante también los registros que vamos a hablar eso también en las diapositivas siguientes otro punto es la frecuencia alimenticia la frecuencia alimenticia también hay que considerarla si animales por ejemplo peces que están truchas que están por ejemplo en la sala en una sala de incubación la alimentación hay que darlas por lo menos cada 30 minutos o cada hora los animales en esa etapa al menos en sala tienen un crecimiento muy rápido hay que ser muy minuciosos en el tema de la alimentación pasan por periodos críticos entonces la alimentación es determinante entonces se recomienda que en sala por ejemplo hasta los 5 centímetros los intervalos de alimento sean cada 30 cada 30 minutos ya después de ese tamaño de esa talla cuando ya pasan al engorde por ejemplo ya poder el alimento hacerlo capaz cada hora cuando ya el animalito por ejemplo es mucho más grande alevinaje o perdón juveniles ya puedo darles capaz hasta dos veces dos veces por día ojo que el día está marcado entre las 8 de la mañana 7 y media 8 de la mañana desde el momento que sale el sol hasta que se oculta 5 de la tarde 6 de la tarde dependiendo del lugar entonces al final los engordes ya puedo darle capaz hasta dos veces por día perdón dos veces por día claro sí sí tranquilamente dividir la ración en dos y poder darle una en la mañana y otra y otra ración perdón otra frecuencia en la tarde la idea es que entre más rápido es el crecimiento de los animales hay que darle con mayor frecuencia hay que tener mayor frecuencia a medida que el desarrollo del animal es menor como el caso del engorde ya puedo manejar tranquilamente dos veces la frecuencia dos veces por día estas recomendaciones estos temas que estamos desarrollando son muy importantes ejecutarlos en nuestra piscigranja parece mentira pero el tema por ejemplo de ir ajustando cada etapa de cultivo cada actividad en la piscigranja va a ser muy importante porque me va a permitir ser mucho más específico y el error se minimiza porque si yo tengo fallas o tengo algún tipo de alteraciones en las diferentes actividades que hago y no hago un buen control pues estos se van a ir sumando y al final del mes cuando haga alimentario voy a ver que voy a tener un factor de conversión muy elevado entonces la idea siempre es tener los ajustes necesarios en cada una de las etapas y considerando siempre el tema de las reacciones las frecuencias que son muy importantes para poder tener un buen resultado al final del cultivo esta diapositiva que estamos viendo ahora es simplemente son los estadios de los animalitos de las truchas este estadio está relacionado directamente con el tipo de alimento que van a comer ahora las empresas de alimento por ejemplo de acuerdo al trabajo que ellos hacen de investigación lógicamente parametran esto por ejemplo hay empresas que por ejemplo tienen crecimiento 1, 2, 3 hay otras que tienen crecimiento 1 y 2 entonces la idea es siempre estar si yo compro alimento de una empresa pedir esta tabla de rangos que van a permitir darle el tipo de alimento que necesita para cada uno de los estadios lógicamente está relacionado también con el tamaño del grano etcétera entonces siempre tomar esa referencia yo no puedo usar una tabla distinta porque estoy usando un alimento que tiene un trabajo de investigación atrás de entonces estos son por ejemplo este es un ejemplo este es un modelo de los distintos estadillos que pueda tener la alevina alevina es 1 alevina es 2 alevina es 3 lógicamente los alevina es por lo general son hasta los 10 centímetros los 10 centímetros hasta los 16 centímetros o 17 son los juveniles y pasado los 17 centímetros o 63 65 gramos ya empieza el engorde entonces para cada una de estas etapas de acuerdo a la empresa de alimentos pues vamos a tener un tipo de alimento adicional el factor de conversión es otro punto dentro del alimento muy importante muy importante que es el factor de conversión primeramente bueno el factor de conversión es la eficiencia del alimento para poderlo convertir a carne es decir si yo por ejemplo a una biomasa le doy un kilo de alimento la idea es que esta biomasa en un tiempo determinado puede incrementar también un kilo eso es lo ideal eso es lo ideal lógicamente a veces no será uno pero tiene que estar dentro del rango de uno uno cero cinco uno cero ocho yo creo que hasta uno coma uno es bueno ya uno dos uno tres lógicamente es muy malo entonces este factor de conversión me va a permitir ver eso yo veo un factor de conversión uno por decir implica que la cantidad de alimento que yo he dado es igual al incremento de biomasa entonces eso es lo que yo debo mantener siempre tratar de siempre estar en uno tratar de siempre estar en ese factor ¿no? a fin de poder saber entonces si yo estoy si yo tengo un factor uno o uno coma cero cinco uno coma cero ocho sé que que la que esta relación ¿no? de alimento carne es buena ¿no? entonces el factor de conversión es bueno la idea es siempre mantenerlo ahí evitar que sobrepase el uno coma uno uno coma dos ¿no? porque con esos datos estoy estoy viendo estoy lecturando de que pues este algo estoy haciendo mal en el cultivo ¿no? el animal no está desarrollando de manera adecuada entonces hacer una una trazabilidad ahí en el tema del manejo ¿no? que estoy haciendo no estoy seleccionando bien no estoy tomando no se está tomando las temperaturas adecuadas no estoy dando de comer bien etcétera etcétera entonces la idea es es si se ve que el factor de conversión sube poder este tomar las medidas del caso ¿no? entonces acá están los ejemplos por ejemplo cuando se eleva el factor de conversión o cuando baja lo importante es que baje siempre siempre esté alrededor de uno o por ahí cerca ¿no? ¿qué significa eso? que yo debo utilizar ¿no? mi limitación por tablas como se habló hace un momento ¿no? las tablas son muy importantes porque van a determinar la cantidad necesaria de alimento para que el organismo pueda desarrollar de manera de manera rápida ¿no? el alimento necesario ¿no? la alimentación igualmente hablamos acá de las de las frecuencias como decía como hablábamos hace un momento bajas cargas bajas cargas en relación a ver la idea de bajas cargas es tener una carga adecuada que no me cause un efecto ¿no? es decir si yo puedo trabajar con 25 kilogramos o metro cúbico pues hay que trabajar con esa ¿no? yo no puedo ponerle 27 28 30 porque esa carga me va a causar un efecto negativo ¿no? al haber mayor concentración de biomasa va a ser mayor el consumo de oxígeno y lógicamente el animal no va a poder hacer esa esa conversión de alimento a carne ¿no? eficientemente entonces ahí se me eleva el factor de conversión entonces por eso el tema de las cargas también juegan acá un rol muy importante todo está concadenado ¿no? como vimos en la diapositiva en la primera diapositiva es todo un engranaje no es como un relojito suizo que funciona ¿no? todos los actores todos los insumos y teniendo como como principal ahí protagonista el manejo de cultivo van a tener que funcionar para que tengamos buenos resultados y lógicamente el buen manejo técnico como dice nuestra diapositiva ¿no? es el que va definitivamente es el que le va a dar ¿no? ese ese paso ¿no? adecuado para que podamos tener unos buenos resultados y la elevación del factor es totalmente lo contrario ¿no? por ejemplo dar mayor o menor cantidad de alimento en momentos de enfermedades lógicamente también el factor se va a elevar porque el animal no va a estar bien va a estar estresado no va a comer bien y bueno se le va a dar el factor de conversión entonces lo más importante es eso ¿no? mantener un buen manejo a fin de mantener un factor de conversión cercano a sagudo ¿no? tratar eso tendría que ser nuestro objetivo en relación a este a este a este a este a este radio productivo esta es una tabla una tabla cualquiera una tabla de alimentación donde vamos a hacer un pequeño análisis en relación a los crecimientos en relación a las necesidades y las tasas ¿no? por ejemplo esta esta tablita tiene en la parte superior las temperaturas ¿no? en este caso es de 6 a 16 grados celsius y verticalmente tiene las tallas con su referente de peso unitario ¿no? entonces si hacemos un análisis ligero y grueso de esta tabla ah los datos que hay en la tabla que estamos mostrando acá con el cursor están en porcentaje ¿no? es el porcentaje es la tasa de alimento que se da en porcentaje que va a ser aplicada ¿no? a la biomasa para poder obtener la cantidad de alimento que necesitan mis peces según están entonces estas tasas de alimento por ejemplo si hacemos un análisis de manera horizontal vamos a poder ver comprobar de que a medida que dentro del rango de temperatura a medida que las temperaturas sean mayores ¿no? estas tasas se van a incrementar ¿no? es decir a temperaturas por ejemplo puedo decir una trucha por ejemplo de 8 centímetros ¿no? ¿no? con una temperatura de 9 grados Celsius va a tener una tasa de alimentación de 3.2% pero esa misma trucha de 8 centímetros si yo trabajo con una temperatura de 14 ¿no? ya no va a ser 3,2 sino va a ser 4,4 ¿no? entonces las tasas de alimentación van a ser mayores a razón del incremento de la temperatura dentro de los parámetros permisibles como hemos visto ya en la primera diapositiva ahora si hacemos un análisis vertical de esta tablita bueno nos va a indicar lógicamente que las primeras tallas es decir los alevinajes en general van a tener mayores tasas ¿no? por ejemplo si vemos acá hasta los 7 o 8 centímetros las tasas que reinan ¿no? sobre este estrato superior van a ser sobre 4 5 ¿no? incluso por ahí hay hasta 6 sin embargo si vemos en esta misma tabla para animales mayores ya de engorde por ejemplo sus tasas van a ser menores ¿no? 1,5 1,6 1,9 entonces ¿qué quiere decir? que las tablas están directamente relacionadas con el crecimiento ¿no? de los peces ¿no? los peces lógicamente después después del alevinaje después de los juveniles ¿no? tienden a a tener un desarrollo ¿no? mucho menor en relación a los alevina y esto se puede comprobar acá en la tabla ¿no? entonces esta tabla funciona igualmente ¿no? va a funcionar de acuerdo a las al desarrollo de los peces y de acuerdo también a las temperaturas ¿no? los temas están ahí relacionados lógicamente si yo no tengo un buen promedio de temperatura y le pongo cualquier temperatura a mi tabla pues la tabla igualmente no me va a dar cualquier dato entonces la idea también es colocar un dato real un dato conscienzudo ¿no? producto del trabajo que hacemos en campo a fin de que la tasa de alimentación sea la más adecuada vamos a hablar del otro punto que es de la semilla bueno la semilla en el país ¿no? en el Perú se utiliza principalmente la semilla importada ¿no? el 95% de la producción nacional no es semilla importada traemos semilla de fuera porque no tenemos una semilla nacional que pueda competir con esta ¿no? la semilla importada pues tiene muchas ventajas como vemos ahí en el gráfico tiene muchas ventajas en relación a la nacional ¿no? por lo general esta semilla importada que utilizamos es 100% hembras ¿no? son genéticamente mejoradas esto va a repercutir pues en tener en el cultivo un crecimiento más homogéneo menor porcentaje de colas etcétera entonces es una semilla que cualquier productor al ver sus bondades definitivamente va a elegir este tipo de semilla ¿no? pero acá por ejemplo tenemos este tema de la semilla es un cuello de botella que tenemos en esta actividad nosotros en el país ¿no? definitivamente la semilla ya por el por el grado de producción o por la por la producción que tenemos nosotros en el país ya deberíamos manejar ¿no? una semilla nacional ojo que los que los reproductorios nacionales y su semilla hablo de los nacionales son son alevines son muy fuertes son mucho más resistentes que por ejemplo que los que los importados ¿no? lógicamente por la adaptabilidad que ya tienen los reproductores tienen otra connotación definitivamente son un poquito más gorditos no son tan alargados como los como las este como la semilla importada pero yo creo que con un trabajo ahí de un mejoramiento ¿no? en relación específicamente a la a que todas sean hembras podríamos tener una semilla adaptada y yo creo que con muy buenos nos darían muy buenos resultados pero bueno son temas que se debe programar que se debe planificar ¿no? a fin de poder este un poco no depender siempre ¿no? de fuera ¿no? ya deberíamos tener este tipo de semilla bueno si hablamos de semilla importada acá vamos a vamos a dar algunas algunas pautas en relación a su adquisición ¿no? por ejemplo la recepción si nosotros por ejemplo se hace la importación de OAS una vez que ya llega pues este llega al aeropuerto Jorge Chávez lo primero que tenemos que hacer es la verificación de algunos datos ¿no? por ejemplo básico el certificado sanitario estas OAS este producto ya tiene una certificación de origen ¿no? la misma que nosotros debemos exigir ¿no? igualmente una vez que ya las OAS estén ya en el aeropuerto como dije en su momento la idea es tener una movilidad especial exclusiva para yo poder sacar mis cajas y poderlas llevar de inmediato a mi sala de incubación ¿no? a mi sala de incubación otro punto importante son las UTAS unas unidades térmicas acumuladas ¿no? que también tendría tienen y vienen ¿no? en la documentación ¿no? para poder ver más o menos el tiempo el tiempo en relación a la temperatura que tienen estas que tienen estas OAS ¿no? son datos que tenemos que siempre tener en consideración y lógicamente la normatividad ¿no? la normatividad vigente en el país que básicamente la maneja pues el sanifero una vez que yo tenga ya mis OAS en mi sala de incubación lo primero que hay que hacer es la desinfección hay que desinfectar las cajas ¿no? lógicamente luego de una buena desinfección de las cajas hay que aperturarlas y lo primero que hay que hacer es que hay que hidratarlas ¿no? en el transporte de las OAS ¿no? desde su lugar de origen hasta nuestra sala de incubación estas OAS han sufrido deshidratación ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es hidratarlas el agua que se utiliza acá es una agua similar tiene que ser una agua similar a la temperatura con que llegan las OAS ¿no? que por lo general llevan pues entre 0 o 4 grados Celsius entonces con esas temperaturas tenemos nosotros que hidratar las OAS ¿no? luego de la hidratación de estas hay que aclimatarla ¿no? la aclimatación va directamente relacionada entre la temperatura que tiene la OAS al momento de llegar y el agua el agua de la eclosería en la cual yo voy a incubarla ¿no? en la cual voy a hacer la reincubación entonces la idea no es agarrar las OAS con una temperatura de 4 grados Celsius y pues llevarlas con las mismas pues a mi agua de incubación que van a ser por decirte no sé 9 grados 10 grados 11 grados entonces va a haber ahí una puede haber ahí un problema ¿no? en el tema de las temperaturas entonces la idea es hacer una aclimatación ¿no? y esta aclimatación se tiene que hacer con la misma agua que lógicamente voy a utilizar en la sala ¿no? por ejemplo hay sala de incubación hay empresarios que utilizan mucho el hielo ¿no? sé que va a llegar mañana mi SOAS entonces utilizan hielo embolsado lógicamente va a bajar las temperaturas de sus aguas de incubación por lo menos que lleguen a 8 ¿no? si están en 9 en 10 que lleguen a 8 ¿no? a 7 ¿no? a fin de que sabemos que las SOAS van a llegar pues en un rango de 0 a 4 o 5 grados entonces la aclimatación va a ser mucho más rápida ¿no? y voy a evitar ese shock que puede que puede ocasionar llevar las de 4 grados Celsius a 10 grados Celsius que es mi agua ¿no? entonces por eso es muy importante que hay el uso también el uso de los termómetros ¿no? hay que estar siempre con el termómetro viendo cuál es el diferencial de temperatura luego de eso viene el tema de la desinfección ¿sí? la desinfección también es muy importante se utiliza una solución yodada parte de la norma hay que desinfectarla y luego de eso ya se siembra ¿no? se siembra en las artesas ¿no? antes hay una evaluación de la regla Bombayera a fin de poder determinar la cantidad de aguas por litro entonces voy haciendo la siembra ¿no? con mi litrera a fin de poder saber también la cantidad de aguas que estoy sembrando por cada una de mis artesas y al final tener pues el conteo y saber cuántas hovas he recepcionado ¿no? y cuántas hovas tengo por artesas lógicamente luego de esto viene la eclosión la hova de eclosión narva van a salir las larvas en ese periodo también hay un pollo de botella que es el momento de darle el alimento inerte ¿no? el alimento balanceado ¿no? que es en polvillo entonces esa etapa también en que reabsorbe el saco vitalino y va a necesitar el alimento inerte también es una etapa de mucho cuidado es un pollo de botella que tenemos en el manejo ¿no? luego ya el alevinaje formado o el alevinaje dado como semilla hablamos de animales de 5 o 7 centímetros tendría que ser la idea es que sea pues 7 o 8 o quizás como decía el doctor Mateo ¿no? hablaba mucho de que la semilla tendría que ser pues este básicamente de 10 centímetros para llevar al engorde pero bueno manteniendo alevinajes superiores a 5 o 6 centímetros es poderlos llevar ya pues a sembrar a los estanques de engorde ¿no? acá también hay que tener mucho cuidado en el transporte y a fin de no tener problemas en el en el este en la etapa de engorde ¿no? a ver la siguiente es el tema vamos a hablar ahora ya del animal sembrado ya transcurre el cultivo entonces acá vamos a hablar acerca de las buenas de las buenas prácticas en relación alimentar ¿no? vamos a trabajar vamos a hablar alimentario alimentario es una es una actividad que está relacionada con el pesaje ¿no? alimentario no es más que el pesaje de la biomasa que yo tengo en mi pisciera hay que pesar la biomasa porque todo está en relación al peso ¿no? entonces alimentario implica el pesado de toda nuestra biomasa de mi pisciera de todos los centímetros que tengo a ver ¿qué necesito yo para realizar el alimentario? pues necesito materiales como por ejemplo los aparejos de pesca necesito algunas canastillas necesito una balanza para hacer el pesado adecuado un ictiómetro ¿no? para medir los peces porque va a haber también dentro del trabajo va a haber va a haber un muestreo que implica la medición de estas necesito por ejemplo algunas pinas para hacer los muestreos una hoja de campo donde voy a vaciar la información ¿no? un parante un trípode que me va a servir para colocar la balanza y poder hacer el pesaje respectivo ¿no? y los materiales de seguridad lógicamente para los operarios ¿no? a fin de preservar su salud ¿no? esta actividad implica pues el uso de una mano de obra puede ser un técnico y dos operarios ¿no? de los operarios capaz uno puede ser eventual solamente para el trabajo alimentario y este al final con tres personas con un técnico y dos operarios puedo realizarlo de manera adecuada los trabajos preliminares básicamente implica una una limpieza el estanque que voy a seleccionar ¿no? tiene que estar limpio tiene que haber una limpieza anterior ¿no? a fin de evitar pues el estrés del animal ¿no? lógicamente la trucha va a ser sometido alimentario va a ser sometido a manipuleo y esto va pues va a estresar al animal la idea es que esté limpio el estanque la idea también es tenerlo con el estómago vacío es decir dependiendo de la piscigranja y las temperaturas que maneja en su proceso productivo puede ser capaz 24 horas dejarlo ¿no? en un periodo de inanición a fin de que el animal llegue con el estómago vacío al momento de desarrollar esta actividad igual los materiales hay que revisarlos antes del trabajo hay que ver cómo está la balanza si está bien si está tarada hay que ver nuestras mallas si no están rotas hay que dar una revisión a los materiales equipos que estén en perfectas condiciones antes de iniciar este trabajo el desarrollo de la actividad alimentario es con los operadores que tenemos lo primero que se hace es acinerar los peces con la ayuda de un chinchorro a la entrada del agua asegurar ahí el chinchorro a fin de que estas no puedan salir de ahí y luego empezar con el acondicionamiento de los materiales es decir por ejemplo puedo formar dos bolsas con la ayuda de una malla dos bolsas ahí en el estanque lógicamente hay que bajar el nivel del agua el agua tiene que estar a la altura más o menos de la rodilla dependiendo también de la biomasa que tenga entonces se forma dos ya teniendo los animales acinerados se forman dos bolsas de cultivo o perdón dos bolsas con malla a fin de que en una de ellas puedan estar los operadores con el seleccionador a fin de poder hacer la selección ahí y los animales que pasen van a ser los animales no seleccionados y los animales que quedan sobre el seleccionador van a ser los seleccionados lo mismo que van a pasar al otro ambiente es decir a la otra bolsa de cultivo y ir trabajando de esa manera a fin de que al final de este trabajo yo pueda tener dos biomasas la biomasa seleccionada que son los animales más grandes y la biomasa no seleccionada que son los animales pequeños que se quedarán en el estado entonces estos datos vamos a tener que registrarlos también igualmente en nuestros registros a fin de tener de tener una base de datos ahí histórica que nos viene a tomar algunas decisiones en el transcurso de este estas son algunas fotos del inventario acá por ejemplo en la primera foto estamos viendo como los operadores están bajando bajando el nivel del agua del estanque para poder luego poder acinerarnos con ayuda de un chinchorro en la entrada del agua a la entrada del agua siempre porque es donde cae el agua es donde van a tener oxigenación a fin de evitar el excesivo estrés de la trucha bueno la trucha es una especie adaptada es una especie que soporta el manejo pero la idea también es hacer el manejo de una manera adecuada a fin de evitar el excesivo manipulado en la otra foto se puede ver por ejemplo el momento cuando se está haciendo ese pesaje con la ayuda de esta canastilla se pesa o se pone en la balanza y el operador pues comienza a decir cuál es el peso 30 kilos entonces el otro operador el apoyo que está atrás de él como vemos en la foto está apuntando el kilaje entonces de esa manera podemos tenemos que acabar el pesado de toda la biomasa a fin de tener al final el dato final dentro de ese proceso también hacemos uno muestreo hacemos el muestreo por ejemplo para las tallas sacamos 20 25 30 peces para tallarlos hay una evaluación de las tallas y también hacemos otros muestreos que nos permita determinar las truchas por kilo que hay cuántas unidades hay por kilo datos que me van a servir al final para poder tener la información suficiente para poder obtener los ratios productivos a ver esta es la hoja de campo este es el formato donde yo voy a voy a colocar ya los resultados de mi inventario como ustedes pueden ver por ejemplo para el ejemplo son cuatro estanques estanque 1 estanque 2 estanque 3 estanque 4 capaz en mi pisciranja yo tengo dos siembras puedo tener dos lotes entonces esta hoja está por lote este es para el lote el lote de enero 2012 para el ejemplo y capaz puede haber un lote ahí puedo decir de octubre del 2011 entonces igual irá en otro formato acá se detalla todos los resultados del inventario biomasas truchas por kilo talla promedio unidades etcétera incluso la cantidad de alimentos que yo voy a dar información muy detallada de la radiografía para mi el inventario es una radiografía del cultivo a ver en esta siguiente diapositiva vamos a poder ver los resultados ya hay que manejar los resultados por ejemplo que necesitamos obtener del inventario lo principal el factor de conversión que es el factor de conversión como dijimos bueno ya lo explicamos anteriormente es la eficiencia que puede tener el alimento convertido a carne entonces eso eso tiene una fórmula que es dividir el alimento el alimento que yo he utilizado durante ese periodo es decir si hago un inventario en enero y el otro lo hago en febrero entonces el inventario de enero tiene una biomasa esa biomasa se tiene que este se tiene que que restar en todo caso la biomasa actual se tiene que restar la biomasa anterior es decir la biomasa obtenida de febrero tengo que restar la biomasa de enero entonces esa diferencia de biomasas es el incremento entonces la fórmula del factor de conversión implica eso el incremento de biomasa y la alimentación durante ese periodo cuánto alimento le he dado durante ese periodo entonces la división es el alimento utilizado en ese periodo entre el incremento de biomasa y para el caso por ejemplo el resultado acá es 1.05 para el ejemplo entonces significa que ese cultivo se está llevando de manera adecuada está teniendo un factor de conversión bueno es cercano a 1 entonces implica que se está operando se está trabajando de manera eficiente la idea es mantener mantener esos factores durante pues todo en todo el periodo de cultivo lógicamente que a medida que el animal vaya llegando a los 200 o 250 gramos ya eso capaz puede variar un poquito ahora si vivió animales a medio kilo o a kilo lógicamente el factor de conversión va a subir pero para el ejemplo estamos hablando de animales o de peces que están en tamaños de 250 o 300 gramos ¿cuál es la información técnica que puedo obtener? básicamente son después del inventario lógicamente es las biomasas las biomasas reales que tengo en cada uno de los estanques que me van a servir yo para poder obtener el factor de conversión como ya lo hemos visto en la diapositiva anterior podemos tener por ejemplo datos de cargas ¿qué carga estoy utilizando? en relación capaz a mi ingreso de agua ¿no? entonces lógicamente los peces van creciendo cada día entonces hay que también fijarse en esto de la carga capaz yo inicié con una carga de 22 y ahora estoy con 24 o 25 capaz estoy en el tope entonces tengo que urgente tengo que seleccionar en relación también lógicamente a la disparidad de la talla que puedan tener los animales en ese momento otro punto importante son también los crecimientos los índices de crecimiento como está ¿no? otro puede ser por ejemplo el tema y muy importante que es el costo de producción ojo que cada inventario cada inventario es un punto en la curva de producción por ejemplo desde el momento que yo siembro desde el momento que hago la siembra yo voy a tener ya un punto en mi costo de producción entonces cada inventario es un punto ¿no? es un punto entonces por eso es muy importante la obtención de estos datos a ver pasamos a la siguiente diapositiva que es la selección que es otro manejo importante ¿no? que implica básicamente la selección es simplemente clasificar los peces es decir dentro de un estanque los peces hay diversos diversos tamaños la idea es que los peces grandes poderlos sacar ¿no? poderlos sacar de ese estanque a fin de colocarlos en otro ambiente a fin de mantener siempre homogéneo ¿no? tratar de tenerlo más homogéneo los peces dentro de un estanque entonces para eso sirve la selección y se hace a través también de alimentario alimentario yo hago un alimentario en el alimentario una evaluación de tallas y ahí voy a poder determinar realmente qué tanto necesita selección en ese estanque ¿no? en qué momento lo voy a lo voy a programar a ver la necesidad de los materiales acá por ejemplo igual son los aparejos de pesca en este caso va a haber el seleccionador lógicamente que lo vamos a ver más adelante en la fotografía ¿no? los chinchorros necesito también ¿no? una balanza porque después de la selección hay que pesar los animales a fin de poder hacer el reajuste de alimento mi hoja de campo que van a permitir anotar la información necesaria ¿no? un parante o trípedo que me va a servir para colocar la balanza para el pesado y los materiales de seguridad igual ¿no? para los para los para los operadores ¿no? que es casi similar los trabajos preliminares son básicamente similares al de alimentario hay que tener un tiempo sin alimentación al animal antes de este trabajo los estanques igualmente tienen que estar limpios al momento de efectuarlos ¿no? y igualmente la evaluación de los de los materiales ¿no? para ver que estén estén correctos estén funcionando correctamente y poder evitar algún problema dentro del proceso ¿no? básicamente es eso el desarrollo de la actividad ya más o menos lo hemos descrito la idea es igualmente asignar a los peces en un lado del estanque donde ingresan las aguas ¿no? a fin que tenga buena oxigenación hay que bajar el agua lógicamente el nivel del agua del estanque y colocar ahí por ejemplo dos bolsas de cultivo ¿no? una donde van a ir los animales que van a ir seleccionados ¿no? y la otra en donde van a ir los animales no seleccionados ¿no? lógicamente el trabajo se hace en la bolsa donde en una de las bolsas ¿no? van a estar ahí los operadores van a hacer la selección ¿no? los animales que quedan sobre el seleccionador son los seleccionados que van a pasar a otro ambiente ¿no? los que quedan en esa bolsa van a ser los no seleccionados son los que pasan por el por el clasificador ¿no? por ejemplo acá vamos a poder ver este trabajo ¿no? por ejemplo este es el seleccionador en esta fotografía ¿no? los animales por ejemplo que pasan que pasan que pasan que pasan en el seleccionador son los animales no seleccionados y van a quedar en una bolsa y los que quedan arriba se les va a colocar en otro ambiente que son los seleccionados que son los más grandes ¿no? que van a pasar al final a otro estanque ¿no? este por ejemplo es ya por ejemplo ya la la biomasa obtenida producto de la selección ¿no? que van a ser pesados y llevados a otro estanque ¿no? esta es una tabla esta es una tabla esta es la tabla de alimento perdón una tabla de selección donde me va a indicar pues este el tipo de seleccionador que debo yo utilizar para sacar un tipo de talla de peces ¿no? es decir por ejemplo si yo quiero sacar animales de 20 centímetros pues tengo que usar un seleccionador número 18 el seleccionador 18 ¿qué significa el seleccionador 18? pues el seleccionador 18 implica que los tubos que estén dispuestos en el seleccionador tengan esa distancia ¿no? entre cada uno de 18 milímetros entonces un seleccionador 16 ¿qué implica? o ¿qué es un seleccionador número 16? implica que esa distancia entre cada tubo va a ser 16 milímetros ¿no? entonces con esos datos yo implico o en todo caso con esa con esa separación lo que voy a obtener yo son animales voy a seleccionar animales de 18 centímetros para el igual selección 22 tiene el mismo principio ¿no? entonces esta tabla me va a ayudar mucho para poder escoger ¿no? el tipo de seleccionador que necesitan este es una relación este es un cuadro de relación longitud peso de los animales de los truchas que lógicamente es muy importante también poderlo considerar lógicamente los productores que ya tienen cierta experiencia en el cultivo ya manejan esta tabla ¿no? pero uno que inicia recién el negocio tiene necesariamente que tener pues en consideración esta ¿no? por ejemplo acá a una talla determinada por ejemplo 10 centímetros voy a tener por ejemplo una trucha de 10 centímetros el peso es 12 gramos ¿no? es una relación que hay entre el peso y la talla con esto por ejemplo lo puedo ver también si el pez o la trucha que yo estoy cultivando está dentro de su peso ¿no? por ejemplo si el animal tiene 17 centímetros y está en los 63 65 gramos implica que está dentro de su peso de acuerdo a su talla si tiene menos implica pues que el animal está capaz no está andando de comer bien está bajo de peso etcétera etcétera ¿no? es muy importante esta tabla porque va a poder determinar ese tipo de datos este es un ejemplo por ejemplo del tema de selección acá por ejemplo hay el primer cuadro superior es el es este es producto de la de la evaluación de tallas ¿no? por ejemplo acá vemos que se ha tallado por ejemplo 24 peces ¿no? y este es el resultado ¿no? como podemos ver acá por ejemplo los peces más grandes son los que tienen 26,5 y 27 centímetros ¿no? que están pintados con color amarillo pero detrás de ellos también vemos peces que también están muy cercanos ¿no? de 25 24,5 entonces y animales también de 22 centímetros ¿no? implica que en este estanque por ejemplo hay una hay una diferencia de tallas importante entonces la idea es seleccionar sacar a estos animales de 26 centímetros ¿sí? para llevarlos a otro estanque ¿no? entonces se hace la programación ¿no? de poder seleccionar a estos animales de poder sacar a estos animales con seleccionar 24 ¿no? entonces una vez hecha la selección vamos a tener animales vamos a tener animales mucho más parejos en mi estanque ¿no? he sacado todos estos grandes y al final me quedan animales entre 22 y 24 centímetros ¿no? mucho más homogéneos y en la otra pues van a quedar los más grandes ¿no? en el caso son los más precoces en la vista en el cuadro inferior podemos ver el formato que es el formato que se utiliza para vaciar la información de la selección ¿no? por ejemplo acá se ve por ejemplo el estanque 8 que es el que hemos seleccionado su biomasa su biomasa el tipo de seleccionador que voy a usar el porcentaje de selección que he obtenido ¿no? es importante eso del porcentaje porque se estila siempre sobre los 30 sobre 30% de biomasa seleccionada ¿no? para que se justifique el movimiento que he tenido en el estanque ¿no? o sea la idea es sacar una cantidad mínima de peces para que se justifique ¿no? el trabajo realizado ¿no? ahora por ejemplo después de la selección me ha quedado por ejemplo en el estanque 8 291 kilos ¿no? se reajusta la tasa ¿no? que en este caso es 2.97 kilos por día los peces que han salido que pasan otro estanque el estanque 9 tienen una biomasa de 143 kilos igualmente se les reajuste el alimento ¿no? que es 1.46 kilos por día entonces la idea es en base al muestreo yo poder planificar ¿no? mi selección y el tipo de seleccionador que pueda yo utilizar ventaja de la selección es que voy a mantener pues homogéneos mis lotes perdón mis peces en cada estanque a fin de poder tener un crecimiento más acelerado ¿no? de los peces es básicamente eso ¿no? y también tener ordenado mi cultivo a fin de poder también ser mucho más fácil de planificar las ventas ¿no? bueno esos son los dos movimientos de biomasa las dos acciones técnicas principales de una que se desarrolla en una pisidaca ¿no? luego hablábamos en cada una de ellas de los formatos pues acá vamos a hablar un poco de los formatos de producción ¿no? que se deben utilizar en cada una de estas actividades ¿no? por ejemplo este es el formato de mortalidad ¿no? donde yo debo registrar lógicamente diariamente las cantidades de peces las bajas ¿no? la mortalidad entonces al inicio del día lo que debo hacer lo primero que ves es ir a ver los estanques y evaluar chequearlos y ver pues la mortalidad y apuntarlas ¿no? en cada uno de los estanques acá por ejemplo en la primera columna tengo el día el día de cultivo y de forma horizontal tengo los estanques ¿no? entonces día a día yo voy contando voy colocando acá la mortalidad que hay ¿no? al final voy a tener por mes una mortalidad X que también es un indicador un indicador de cultivo si hay mucha mortalidad hay que ver por qué qué está pasando en ese estanque etcétera también es un indicador entonces del cultivo ¿no? el otro formato es de las temperaturas tenemos que tener un formato de temperatura básicamente tenemos que tomar tenemos que tener tres tomas mínimas ¿no? por día estadísticamente vale ¿no? para poder tener un promedio diario ahora si yo lo hago más veces pues sería mucho mejor ¿no? entonces tres veces mínimo por día puede ser en la mañana medio día y en la tarde igualmente ¿no? registrarlos por día de cultivo en esta primera columna van a estar los días y acá horizontalmente van a estar los horarios de todo para eso tengo que tener un termómetro ¿no? que me va a servir para poder tener esta información al final la idea es tener un promedio del mes ¿no? del mes entonces este promedio del mes es el que voy a utilizar yo en mi en mi formato de en mi tabla de alimentación ¿sí? entonces va a ser un dato conscienzudo un dato ya de promedio del mes que va a ser más certero en relación a la cantidad de alimento que yo pueda adicionar a mis peces este otro formato es el de inventarios es el de inventarios que que es la programación de los inventarios en una piscigranja todo tiene que estar programado planificado ¿no? por ejemplo estos inventarios tienen que estar planificados mes a mes ¿no? los días pueden ser los días 25, 30 no sé de acuerdo de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y del trabajo que tenga la piscigranja se tiene que programar entonces esta es una programación que hay incluso con el personal ¿no? el personal encargado para esta actividad entonces el responsable que va a tener a cargo esta actividad entonces también debe haber esto una programación que me implique un orden en el trabajo que voy a desarrollar este formato es el de selección el que hemos visto hace un momento ¿no? donde se coloca toda la actividad todo el movimiento de la selección a final de a fin de poder tener pelados biomasas ¿no? la seleccionada y la no seleccionada y ambas con su reajuste de alimento y en qué está que se encuentra ¿no? el siguiente formato es el de consolidado de alimento esto es muy importante porque me va a permitir el control del alimento ¿no? este formato por ejemplo ¿no? en la primera columna vertical en la primera la primera columna perdón vamos a tener los tipos de alimentos que yo he utilizado en mi piscinaje en el mes ¿no? en la segunda tercera cuarta y quinta columna van a estar los lotes ¿no? los lotes 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 dependiendo de la cantidad de lotes que yo tenga ¿no? en mi piscinaje entonces la sumatoria horizontal de este de este cuadro me va a dar el subtotal por el tipo de alimento ¿no? por el tipo de alimento y la suma vertical me va a dar el uso ¿no? de en todo caso el consumo de alimentos por lote y por tipo de alimento al final los factores de conversión van a ser se van a dar por lote entonces yo si yo tengo dos lotes voy a tener dos datos de alimento ¿no? y esos datos van a servir para aplicarse a la fórmula del factor de conversión ¿no? entonces también esto es muy importante porque me va a permitir a mí el control del alimento por mes y por lote y también por tipo de alimento este es el consolidado como le decía el consolidado de producción este es el el formato final ¿no? que yo voy a obtener producto de este movimiento que es el inventario donde está particionado como ustedes ven ¿no? la primera columna es en relación al estadio de los animalitos ¿no? pueden ser juveniles alevines etcétera en el estadio que se encuentre la segunda columna es el saldo anterior es decir es el inventario que hice el mes anterior ¿no? unidades y kilos ¿no? la otra viene las ventas la venta y el procesamiento acá voy a colocar también ¿no? durante el mes de cultivo voy a colocar los kilos que vendí y las unidades ¿no? luego vienen las mortalidades hay que colocar las mortalidades porque también el cálculo entra ahí de las mortalidades de las bajas ¿no? que han habido ¿no? el saldo actual es el inventario que yo he hecho hoy ¿no? que he hecho ahora entonces voy a tener los kilos ¿no? y las unidades entonces el peso ganado vendría a ser la siguiente columna es el peso ganado vendría a ser la diferencia entre el saldo actual el inventario que he hecho hoy con el ¿no? con el saldo anterior ahora lógicamente si tenemos ventas durante ese mes habría que sumarlas al saldo actual y luego hacer recién la diferencia con el saldo anterior ¿no? incluso con la mortalidad también ¿no? para poder tener el peso el peso ganado real ¿no? y luego colocar en la siguiente columna el alimento consumido como hemos visto en la diapositiva anterior es el consolidado de alimentos donde voy a tener ya el dato del consumo del alimento en ese periodo entonces hago la división y me va a salir el factor de conversión ¿no? que para el caso el ejemplo que hemos visto anteriormente era 1.05 que está dentro de los parámetros que se deben llevar ¿no? este es la hoja de campo que también la vimos hace un momento donde están al detalle pues los datos ¿no? la información producto alimentario ¿no? toda la información que usted quiera ahí está es una radiografía del cultivo y esto también se da por lotes ¿no? por lotes de cultivo el CARDEX también es otro otro este otro formato muy importante para el control del alimento este CARDEX me va a permitir a mí saber el alimento que yo tengo actualmente en la piscigranja ¿no? al día ahora ¿no? porque a veces uno va a las piscigranjas y dice a ver le pregunta al señor ¿cuánto alimento cuánto crecimiento uno tienes ahorita y engorde? y comienza a contar ¿no? comienza a ver a ver a ver comienza a entrar comienza a contar los sacos etcétera a pesar del quilaje que está por ahí entonces este CARDEX me va a permitir a mí llevar un control exacto ¿no? y al momento del manejo del alimento en el almacén ¿no? por ejemplo en la primera columna en la fecha la segunda columna es alimentario ¿no? al momento voy a ser alimentario yo de peces también tengo que ser alimentario de mi almacén ¿no? donde voy a estilar voy a tener la cantidad de sacos y kilos que tengo del tipo de alimento es decir este CARDEX se maneja por tipo ¿no? si yo tengo cuatro tipos de alimentos voy a tener que manejar cuatro CARDEX ¿no? entonces del tipo de alimento por decir de ese engorde yo tengo aquí mi alimentario que tengo 20 sacos y 15 kilos ¿no? entonces ese es el alimentario que yo tengo a partir de ahí voy a en la siguiente columna van a venir los traslados ¿no? fecha por fecha ¿no? el siguiente día por ejemplo he sacado una cantidad de alimento para dar de comer entonces se registra acá el traslado ¿no? la salida ¿no? el alimento que yo estoy sacando y al final el saldo ¿no? la diferencia con lo que tengo entonces al final al final del día puede venir el dueño de la piscigranja no sé alguien que quiera hacerle un quiera evaluar el alimento que tenga en el almacén y voy a tener mi CARRE donde voy a tener bien claro bien estipulado el tema del manejo de este en el almacén acuérdense que el alimento es el 70% del costo así que hay que manejarlo de una manera muy muy pero muy exhaustiva ¿no? al milímetro el el su este su manejo este es un registro de alimento diario este por ejemplo es por semana ¿no? son este registro se usa en una semana ¿no? esto lo voy a utilizar por una semana donde está el estanque que voy a trabajar y el lote ¿no? está el día los kilos y el tipo de alimento que se registra entonces al final de la semana yo voy a tener también ¿no? un gasto de alimento ¿no? que tengo por lote ¿no? que me va a servir para determinar el factor de conversión al final de la semana y bueno acá también por ejemplo hay un resumen semanal ¿no? de lo que tengo también de alimento el otro formato es el lavado de estanques como decía hace un momento todo debe estar programado todo debe estar planificado también debemos tener un registro para la programación de lavado de los estanques ¿no? ya me toca lavar el estanque 15 el estanque 10 en la próxima semana tengo el estanque 20 entonces hay que estar constantemente lavando a fin de que cuando nos toque seleccionar o nos toque hacer inventario pues ya ya esté este el estanque ya esté con una limpieza adecuada o ya tenga la limpieza que se necesita entonces esto también debe estar planificado incluso con el personal que se va a dedicar a esta actividad ¿no? también hay que verificar eso que esté funcionando como dije en ese momento el tema del trabajo de agricultura es un trabajo sincronizado es como una máquina ¿no? que tiene que funcionar pues todos sus componentes y el operador pues a partir de la buena práctica de manejo tiene que ser el impulsor de ese de ese de ese equipo ¿no? o de esa actividad del cultivo el otro formato final es el tema de los alevines la recepción de los alevines también que tenemos que tener la recepción como uno no vende los alevines llegan a nuestra piscigranja y pues tenemos que registrar su llegada ¿no? por ejemplo cuántos por ejemplo desde el tipo de semilla que estoy comprando la talla con que está llegando el peso medio las biomasas sus unidades etcétera etcétera incluso el traslado ¿no? cómo va a ser el traslado traslado este ¿no? de dónde proviene cuántas horas ha transcurrido el transporte cómo lo está traiendo en bolsa lo está traiendo no sé cómo lo está traiendo las temperaturas ¿no? capaz si ha habido algún tipo de mortalidad dentro del transporte también entonces que nos sirva ¿no? de historial en un momento dado que yo puedo utilizarlo ¿no? capaz la semilla no ha llevado muy bien hay que hacer el reclamo tenemos nuestro formato estamos viendo ahí cómo hacer el reclamo del caso y tomar también las medidas ¿no? las medidas por ejemplo ya en granja ¿no? si yo siembro los peces la semilla que no ha tenido un buen transporte entonces ahí hay que hacer algunas acciones a fin de poder que el animal se pueda recuperar ¿no? antes de hacer el alimento antes de hacer algún movimiento entonces es muy importante este formato también para poder determinar nuestra siembra y a partir de ahí poder tener un buen un buen cultivo entonces en general la buena práctica de manejo o en todo caso el desarrollo del cultivo en estos sistemas en estos sistemas de cultivo van a tener que ver mucho ¿no? con el desarrollo que pueda tener en sí mi biomasa entonces ¿cuáles son las características de un buen productor al final? las características son las que hemos mencionado acá la estamos por ejemplo haciendo un cuadro ya reducidas ¿no? para tener esa consideración primeramente asegurar el buen manejo que es lo que hemos estado viendo en transcurso de estas diapositivas ¿no? el manejo implica pues todo el movimiento que yo pueda tener del cultivo saber leer el cultivo ¿no? el cultivo hay que saber interpretar el cultivo ¿no? ¿por qué creció más? ¿por qué creció menos? ¿por qué se está enfermando acá? ¿por qué se está incrementando el factor de conversión? ¿no? etcétera etcétera entonces esa es la lectura del cultivo en base pues a los ratios y al conocimiento lógicamente del operador ¿el uso de cuál del alimento? el alimento es el 70% aproximadamente del costo de producción entonces hay que tenerle mucho cuidado en el manejo desde su almacenamiento desde su control de salida pues a los estanques hasta pues el operador ¿no? el operador que está alimentando tiene que ser una persona con experiencia ¿no? en todo caso hay que enseñarle cómo es el tema del alimento ¿no? como los cuidados que debe tener para que haga un buen uso de este ¿no? conocimiento y manejo de los retos económicos productivos básicamente como decía la lectura del cultivo implica esto ¿no? yo puedo tener un factor de conversión o un costo de producción o una velocidad de crecimiento pero si el operador no sabe interpretar no sabe leer pues de nada le va a servir entonces es también es también el tema del conocimiento ¿no? de los manejos de nuestros ratios que podamos obtener el producto de los inventarios básicamente el menor impacto sobre el medio hay que cuidar nuestro medio hay que cuidar nuestro medio porque porque de él va a depender pues el éxito que podamos tener y también el éxito de los otros productores que están capaces en esa misma cuenca no solamente nosotros sino también de los productores que están con nosotros en esa laguna o en todo caso en ese mismo recurso tratar de mantener siempre un recurso limpio y que sea sostenible a fin de que sea sostenible es esta actividad ¿no? y obtener mejor relación costo-beneficio directamente relacionado con el tema de costo de producción si yo tengo un producto por más bueno que sea puede ser bueno pero si el costo no está bien lógicamente no va a ser muy atractivo entonces la idea es que sea un producto de calidad ¿no? y que el costo de producción sea bajo bajo dentro del nivel de producción que yo pueda tener manejar mis costos entonces son los son los cinco son los cinco son los cinco características ¿no? que debe que debe tener un buen productor este muchas gracias por su atención espero espero haber sido espero haber haber dado algunas pautas importantes ¿no? en este quehacer acuícola ¿no? a fin de que ustedes puedan puedan capaz de aplicar la idea la idea siempre después de una capacitación es tratar de aplicar de algunas técnicas ¿no? que uno pueda tener acceso ¿no? la idea es aplicarla porque uno podemos tener podemos estar siempre observando podemos estar siempre ahí sentados mirando pero si nunca la aplicamos lamentablemente el esfuerzo va a ser en vano ¿no? entonces la idea siempre y la recomendación es comenzar a aplicar las técnicas ¿no? en las piscigranjas a fin de poder tener mejores resultados ¿no? y de tener una mejor rentabilidad muchas gracias por su atención y les deseo un buen día gracias gracias ingeniero Carlos Mendoza Mendoza por tan notable ponencia queremos recordar que registren su nombre y apellido en el chat del aplicativo y para aquellos que deseen certificado lo soliciten al correo que aparecerá al final de la presentación dijecareta arroba gmail punto com breve inscripción en el curso en el formulario del curso continuando con el presente evento tenemos la participación del panel de profesionales quienes harán un comentario sobre el tema de la ponencia es un honor para nosotros invitar al biólogo Carlos Alfredo Mastrócalo Durán para que nos dé unos comentarios sobre la exposición adelante biólogo gracias muy buenos días a todos primeramente agradecer a Fondepes por la invitación además felicitar a Carlos Mendoza por su estupenda presentación que va a ayudar a muchos de los productores a mejorar el manejo que es indispensable y un aplauso para ustedes Fondepes que en estos tres meses y días que está durando la pandemia han estado junto a los productores tanto de lo que es truchas o de peces tropicales o de otras especies y además felicitarlos por ello bueno creo que Carlos lo ha resumido lo ha presentado lo que también estoy de acuerdo en esto de que para tener éxito en la truchicultura es importante pues la calidad de ovas o calidad de semilla calidad de agua calidad de alimento y sobre todo lo que ha incidido bastante es la calidad de manejo es tan importante llevar los registros mantener las densidades de cultivo dentro de lo que no afecte el oxígeno la emisión de CO2 los nitritos o todo lo que a veces trae el cultivo que afecte a los peces recordemos que los peces están en un medio que no es el natural está en un medio artificial donde está frente a un estrés es importante también manifestar de que en estos tiempos que se ha presentado la pandemia el productor pues se ha visto con problemas de mercado con problemas de abastecimiento de ovas para comentarles de enero a junio el Perú ha importado frente al 2019 un 26% menos de ovas Perú está un promedio de 20 a 24 millones que importa de ovas y acá como se mencionó también la importancia de tener un centro productor de ovas también que tanta falta nos hace y los productores tienen que seguir cuando sea a conseguir bueno ya en estos siguientes meses para mantener la producción y abastecer al mercado por otro lado ha cambiado todo el modelo de venta ahora hay el eslogan de los productores de la poza a la puerta de la casa entonces tienen que buscar innovar buscar nuevas soluciones para llegar al mercado porque justamente hay un estudio donde se viene haciendo a través de una encuesta de la comunidad acuícola peruana donde casi los productores se quedaron con el 90% de su producción en Semana Santa que es la gran venta y esto lo que también ha mencionado Carlos la importancia de bajar el costo de producción porque también ha bajado el kilo de trucha en casi todos los departamentos del Perú entonces es muy importante que el productor tome conciencia de la importancia de bajar los costos de producción acercando las conversiones como dijo cerca uno llevar bien los inventarios el control de sus peces el control de las enfermedades como ahora es la producción de nuestro país miren somos el tercer país en el mundo en producción en crianza en agua dulce después de Turquía e Irán nos superan en volumen Noruega y Chile pero son producciones de crianza en mar entonces acá también aprovecho para agradecer y felicitar a los productores los sorprendedores que a través de estos últimos 20 años han hecho que el Perú sea uno de los principales productores de trucha en el mundo pero los volúmenes definitivamente este año a fines de año van a caer pero tenemos la ventaja o tienen los productores la ventaja de poder marquetear el producto trucha como un producto saludable nutritivo porque la trucha es uno de los peces en crianza que forma omega 3 en su músculo entonces la importancia de vender como un como un alimento muy nutritivo entonces trabajaremos en eso se trabaja en eso con todas las entidades de seguir promocionando el el producto trucha y por cierto como en las últimas láminas que que muy bien lo puso Carlos de como buen productor tenemos que cuidar el medio ambiente y hacer que este negocio sea sustentable y sostenible se está pronosticando que para el 2030 nuestra agricultura tiene que crecer un 25% y para el 2050 un 58% entonces está en mano de todos los involucrados en esta actividad de que de nuestro país ahorita bordea los 130 mil toneladas de producción en agricultura con todas las especies que conocemos llegue pues a las 200 mil en los próximos 20 30 años o menos tal vez salgamos del Perú un productor de élite en agricultura y muchas gracias nuevamente a todos cuídense y hasta una nueva oportunidad muchas gracias gracias biólogo Carlos Mastrócalo por su participación en este evento en los sábados de agricultura para concluir la participación de nuestros panelistas queremos invitar al biólogo Gimael Huaman Romaní adelante biólogo y buenos días ¿me copian? sí biólogo se le escucha bien perfecto gracias bueno buenos días primeramente felicitar al ingeniero Carlos Mendoza por su bien de exposición fue muy claro y muy ordenado en la presentación de sus diapositivas bueno yo quisiera hablar de hacer el comentario de sobre el manejo del agua ¿no? es bien que el ingeniero Carlos ya nos indicó ¿no? que hay una relación sobre los recambios de agua por estadio y las cargas que se tienen ¿no? sobre ello hacer el comentario es bien que estamos tenemos sufriendo el cambio climático ¿no? y esto nos hace que las temperaturas del recurso hídrico esté cambiando es sorprendente tener registros de temperatura del agua sobre los 18 grados en lugares sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar ¿no? y esto se viene por temporadas y a ello nos va a tener que tenemos que saber la toma de decisiones frente a este cambio climático ¿no? y es bien que el ingeniero Carlos nos indicó que tenemos que manejar el recambio de agua un recambio de agua para tener 25 kilos de biomasa por metro cúbico esto va a aplicar cuando las temperaturas van a ser menores a 14 grados ¿y qué va a pasar con las temperaturas unidades productivas donde que tenemos mayor a 15 grados que es un claro ejemplo que nosotros venimos realizando esta actividad en la zona del Brahe en Ceja de Selva cuando tenemos temperaturas mayores a 15 grados de 15 incluso llega por temporadas a 20 ¿qué es lo que hemos hecho? es aumentar la cantidad de agua y disminuir las cargas nosotros manejamos cuando ya llegamos a temperaturas mayores a 15 grados los recambios de agua son de 2 2.5 pero las cargas lo bajamos a 20 kilos por metro cúbico ¿no? por otro lado indicar la importancia del registro de los formatos de producción ya que muy claro nos ha explicado el ingeniero Carlos Mendoza ya que con ello vamos a tener un historial por campaña es importante hacer ese registro cada campaña va a ser un historial distinto con ello nos vamos a nosotros lograr interpretar nuestros indicadores de producción los factores de conversión los caudales las cargas la temperatura y las mortandades que podemos tener nos va a ayudar a esto a mejorar en las siguientes campañas porque vamos a tener lo reitero un historial de producción ¿no? eso sería respecto al tema de mi comentario sobre la exposición reitero la felicitación al ingeniero Carlos por su brillante exposición muchas gracias gracias biólogo Gimel Guamán y se agradece la participación de los panelistas en este momento desarrollaremos las preguntas realizadas a través del chat del aplicativo ingeniero Carlos Mendoza tiene usted la palabra a ver muy buenos días ¿me escuchan bien? sí ingeniero se le escucha bien bueno acá hay una serie de preguntas una serie de preguntas a ver que han que se han que se han formulado ¿no? por ejemplo una de ellas es ¿cuál es el precio de producción de kilo de trucha puesto en piscigranjas cultivadas en sistemas convencional? bueno el costo yo supongo que habla del costo de producción el costo de producción va a ser o sea ese rato es muy sensible ¿no? y va a depender mucho pues del va a depender mucho de las características del cultivo en sí ¿no? y de las producciones ¿no? por ejemplo el costo por ejemplo de una piscigranja que produce 10 o 12 toneladas no va a ser la misma pues de una piscigranja que produce 50, 60 70 toneladas ¿no? entonces el costo es muy variable en relación a las producciones ¿no? y lógicamente a los factores de conversión que estas pueden obtener pero en general si hablamos de una de una de una piscigranja pequeña capaz de entre no sé pues entre 12 a 15 toneladas anuales vamos a estar hablando quizás de un costo de producción pues que fácilmente puede llegar a los 8, 50, 9 ¿no? quizás un poquito más yo creo que 9 sí 9, 9, 50 ¿no? ya a mayor cantidad de producción ya que pasa el costo puede bajar un poco ¿no? pero más o menos como decía va a depender mucho de los volúmenes de producción ¿no? otra pregunta acá habla acerca de de los caudales ¿no? el caudal de 500 litros por segundo o las dimensiones ¿no? ¿qué capacidad de producción es? dice o sea como que con 500 litros ¿no? de agua ¿no? este ¿cuánto de producción puedo obtener? bueno eso también igual o sea en el tema de agricultura todo es todo es un tema no es estático ¿no? es decir yo puedo tener 500 litros por segundo por ejemplo en una zona donde la subgeneración es máxima ¿no? pero también y puedo tener una producción adecuada pero con esa cantidad de agua en una zona por ejemplo donde es de mayor altitud ¿sí? y no tenga la misma disponibilidad de oxígeno pues va a variar la producción pero si colocamos por ejemplo en una en un término medio y poderle dar algún algún dato acá a la pregunta se habla de 500 litros por segundo ¿no? que aproximadamente ah eso también va a depender ojo de los módulos que tengas ¿no? es decir por ejemplo si yo tengo dos módulos ¿no? y las cargas que puedo utilizar también ¿no? entonces si yo puedo utilizar al máximo mi capacidad instalada puedo ser muy eficiente en esta pues con unos 500 litros por segundo por lo menos yo puedo yo puedo trabajar aproximadamente con unas 70 o 80 toneladas ¿no? aproximadamente ¿no? a ver otra pregunta es ¿a qué se refiere con menos colas cuando comentaba sobre la semilla? dice bueno el tema en un cultivo en un cultivo de trucha por biología creo yo hay una dispersión de tallas ¿no? es decir por más que uno seleccione siempre va a haber este grupo de peces que se van a que van a tener mayor crecimiento que otras ¿no? y también va a haber un grupo que lógicamente se van a tener van a ser las que se van a quedar más ¿no? por decirlo así entonces se estila se estila a hablar de cabeceras ¿no? entre comillas se estila hablar de cabeceras a los peces pues que tienen el mayor crecimiento ¿no? en el lote que aproximadamente es entre el 20 y 25% del lote ¿no? son las que se desarrollan con mucha mayor rapidez ¿no? hay otro grupo que viene atrás de ellas que son por ejemplo las de crecimiento medio ¿no? que se les se les denomina pues este cuerpo o medias ¿no? que aproximadamente es el el 60 70% ¿no? ¿no? y la diferencia pues las colas ¿no? que pueden estar entre 5 o 10% ¿no? entonces entonces a las colas entre comillas ¿no? se les domina pues a las a los animalitos que tienen menor crecimiento y son los que salen últimos ¿no? a comercialización por decirlo así ¿no? entonces eso está pues como le decía en un porcentaje de 10% aproximadamente ¿no? dependiendo eso depende mucho también del manejo del tipo de semilla que tengas ¿no? por ejemplo si se habla de importadas si se habla por ejemplo de las nacionales quizás por el tema del macho que aproximadamente es el 40 50% de machos en un lote normal de semilla de semilla nacional pues tus colas van a incrementar un poco más ¿no? entonces si hablamos de un cultivo de semilla importada pues podemos manejar capaz un 10% ¿no? de colas de los animales menos precoces dentro del lote ¿no? dice ¿cuál es la profundidad adecuada para los estanques de levinajes y adultos? bueno en relación a la a ver hay dos medidas ¿no? una que es la medida la medida total del estanque o sea la altura total del estanque ¿no? que puede llegar hasta metro 20 en los engordes y el tirante de agua ¿no? que vendría a ser por ejemplo el nivel de agua ¿no? el nivel de agua o la altura del nivel de agua ¿no? que por ejemplo si hablamos de un metro 20 de altura de un estanque de engorde y le damos 20 centímetros de borde seco ¿no? entonces ese estanque va a tener por ejemplo un metro ¿no? un metro de coluna de agua ¿no? y que es lo que se estira ¿no? siempre la idea es que no pase de un metro un metro diez ¿no? el tirante de agua ¿no? ahora en alevinaje lógicamente es mucho menor hay que acordarse que por ejemplo que los alevines que salen de la sala de incubación son pequeñitos son animalitos que recién se van a adaptar ¿no? se van a adaptar al otro tipo de recinto ¿no? si hablamos por ejemplo de una sala de incubación una artesa una artesa por ejemplo que pueda tener medio metro de ancho por tres metros de largo ¿no? y por ejemplo otro medio metro de profundidad estamos hablando de dos metros cúbicos hasta menos de dos metros cúbicos ¿no? hasta menos claro por la altura de agua que sea por decir es medio medio metro por ejemplo la altura total de la artesa y que se maneje aguas a treinta centímetros cuarenta centímetros entonces va a ser menos menos de dos metros cúbicos ¿no? que se maneja ahí entonces imagínense van a salir a un ambiente donde van a encontrar un estanque de ocho metros cúbicos mucho más grande sin techo o sea ¿no? o sea libre entonces va a haber ahí un tema de un acondicionamiento o un tratamiento especial para estos animalitos ¿no? entonces la altura de agua ahí por ejemplo se tendría que manejar al inicio capaz con unos cincuenta centímetros dependiendo también la carga ¿no? unos cincuenta centímetros y a medida que va avanzando quizás puede o puede incrementarle ¿no? capaz a 60 centímetros eso va a depender mucho del manejo ¿no? y cómo se comporta el cultivo ¿no? entonces las alturas de agua en alabinaje son menores lógicamente que en engorra luego la otra pregunta es además de lo indicado para tener un óptimo factor de conversión cercano a uno ¿tiene que ver el tipo de alimento como pellets extruidos? claro o sea yo para obtener un factor de conversión cercano a uno tiene que ver ahí muchos muchos factores desde por ejemplo la calidad de agua desde el tipo de semilla el tipo de alimento y el manejo ¿no? entonces yo puedo tener por ejemplo un buen alimento una calidad de agua óptima puedo tener este un estanque bien diseñado pero si no tengo por ejemplo un manejo técnico adecuado pues definitivamente no va a poder llegar a ese factor de conversión que yo espero ¿no? que es el cabo de agua entonces la idea es que todos los insumos que hemos visto que hemos tratado ¿no? tanto insumos hasta la infraestructura ¿no? tiene que ver mucho por ejemplo un estanque mal diseñado ¿no? un estanque mal diseñado que visto se ve y se ve por ejemplo no te va a permitir a ti hacer un hacer un hacer un cultivo ideal ¿no? por más que tengas un buen alimento buena semilla un buen manejo ¿no? entonces también es importante el tema por eso hemos tocado el tema el tema de la infraestructura ¿no? entonces todos esos todos esos factores insumos y el manejo incluido me va a permitir llegar pues poder llegar a ese tipo de a ese tipo de factor no necesariamente el alimento ¿no? porque a veces siempre a veces las culpas siempre la echan al alimento ¿no? y ahí está el cartito más troca lo que no no me va a dejar mentir oye se subió el factor si es culpa del alimento escupe el alimento ¿no? y quieren cambiar el alimento escupe la semilla oye sabes que la semilla es mala y al final cuando uno va a la piscigranja el señor no tiene ningún registro no hace inventario entonces es por eso que se hablaba también de la lectura del cultivo ¿no? la lectura del cultivo es ver la dinámica del cultivo saber qué está pasando ahí por qué creció más por qué creció menos entonces como le decía el tema es para tener un óptimo un óptimo o en todo caso para tener éxito en el desarrollo de esta actividad hay que manejar todo ¿no? todo bien es como la segunda diapositiva la tercera ¿no? que salió un relojito ahí la agricultura es como un relojito si no funciona bien todos sus componentes todos los engranajes ¿no? el reloj se para ¿no? definitivamente y no tenemos resultados entonces el factor de conversión va a tener esa connotación ¿no? todo tiene que funcionar bien a fin de yo poder obtener un factor adecuado creo que esas son todas las preguntas ah dice respecto a acá hay otra respecto a las ovas ¿cómo puedo contarlas para saber si ha llegado la cantidad que yo he pedido? en relación a las ovas por ejemplo como se tocó en una de las diapositivas la única forma de saber cómo yo o que el pedido que he hecho es lo que me está llegando hay que hacer una evaluación se habló se habló primeramente de la de la aclimatación de ¿no? de la de todo el procedimiento ahí que hemos mencionado ¿no? desinfección etcétera hay un momento en que tú tienes una regla Bombayer ¿no? una regla Bombayer que es una que es una reglita en forma de V ¿sí? puede ser de metal ¿no? que me parece que son 12 12 pulgadas de largo entonces hay que hacer una evaluación ahí ¿no? hay que colocar las ovitas ahí en esa en esa regla Bombayer ¿no? y contarlas ¿no? ¿cuántas cuántas ovitas hay en ese en esa reglita cuántas entran ¿no? salió no sé 40 45 entonces ese ese promedio haces haces cuatro tomas perdón tres cuatro 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 evaluaciones ¿no? ese promedio hay que llevarlo a una tabla ¿no? hay una tabla por ejemplo ¿no? es una tabla que maneja la cantidad de ovas por litro ¿no? y está directamente relacionado con 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 ese promedio que tú puedas obtener ¿no? entonces esa tablita te va a indicar de acuerdo a la cantidad de ovas que tú has contado en promedio en tu en tu en tu en tu reglita de Bombayer te va a indicar la cantidad de ovas que tienes en un litro ¿no? es decir de un promedio 7000 entonces 7000 7000 ovas en un litro ¿no? entonces tú sabes que de acuerdo al tamaño de tu ova tú vas a tener 7000 ovas en un litro entonces al final lo que vas a hacer tú es comenzar a litrear ¿no? sacas las ovas en un envase en una vitrera y vas contando los litros que vas echando a las artesas ¿no? un litro dos litros tres litros cuatro litros al final has echado 10 litros ¿listo? o sea yo he sacado he contado y son 10 litros que tengo entonces 10 litros por 7000 ovas ¿no? que entre en cada litro ¿cuánto sería? 70.000 ¿no? entonces serían 70.000 la cantidad de ovas que tú estás que tú estás recepcionando ¿no? lógicamente es un muestreo que se hace a fin de saber la cantidad de ovas que yo estoy recepcionando ¿no? entonces en base a eso ya yo puedo decir que estoy dentro del pedido que he hecho o lo contrario que pasa no es lo que he pedido ¿no? algo así dice ¿por qué se recomienda la cría solo hembras? ¿no? acá hay otra pregunta más dice solo hembras ¿por qué? porque por ejemplo en trucha en trucha en trucha el que mejor desarrollo tiene pues es la hembra la hembra crece un poquito más rápido tiene tiene mejor por ejemplo la forma de la trucha de la hembrita por ejemplo tiene la cabeza pequeña tiene el cuerpo un poquito más grande ¿no? al momento de pigmentar por ejemplo también igual la hembra por el tema de sus hormonas pigmenta mucho mejor que el macho es decir por ejemplo yo quiero sacar trucha salmonada ¿no? no sé en una escala de 30 por ejemplo la escala de roche no sé no bien roja ¿no? entonces si yo pigmento por ejemplo a la hembra y el macho el que va a tener mejor pigmentación es la hembra ¿no? mucho más parejo el macho la carne del macho no va a pigmentar bien ¿no? entonces hay ciertas hay ciertas ventajas que tiene la hembra sobre el macho es por eso que las grandes empresas lo que hacen es hacer un trabajo ahí genético a fin de que poder vender en lo que es trucha de puras hembras ¿no? y pasa eso a lo contrario por ejemplo con la tilapia ¿no? en tilapia por ejemplo es todo macho ¿no? entonces también la tecnología está dada para que se utiliza ciertos no ciertos mecanismos y hormonas a fin de obtener por ejemplo en tilapia puro macho ¿no? entonces esto de hembras en trucha es la es por la es por la ventaja que tiene pues las hembras sobre los machos en el cultivo ¿no? y bueno esas son todas las preguntas ¿sí? esas son todas las preguntas que tengo muchas gracias